Música No os voy a mentir, las noches en este búnker son muy largas y de vez en cuando he pensado en meterme en un buen whiskerro pero luego recuerdo que estoy yo solo, rodeado de viejas películas y puede que ponerse a beber como un cosaco no sea tan buena idea Al fin y al cabo, algunas de estas películas nos enseñan que los buenos momentos que nos da el alcohol son solo el primer acto de la noche Es el caso de Quinteme a Virginia Woolf, película de 1966 con la que Mike Nichols debutó como director de cine Está basada en una obra teatral de Edward Albee Te he avisado, estás prevenido De hecho, Mike Nichols tuvo que enfrentarse a la censura para que le dejasen estrenar el texto de Albee, tal cual ¡Eh, mierdecilla! Así que ya sabes, cada vez que escuches una palabrota en una película moderna dale las gracias a Quinteme a Virginia Woolf ¿Sí? A mí me gustaría darle las gracias también a Isa Calderón y Lucía Lickmaier principalmente por existir, pero también por haber escogido esta película para comentarla conmigo en el estado más adecuado de resaca Ambas son las creadoras de Deforme Semanal, un programa cultural y político pero hoy nos interesa más saber cómo ven las comedias negras de borrachos la mañana después de ponerse finas Bueno, pongo que el último trago no nos matará Tenemos invitados ¿Tenemos qué? Isa Calderón, Lucía Lickmaier Nacho Vigalondo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, para contextualizar esto, estáis de resaca para el programa, ¿no? Exactamente Bebe, bebe ¿Qué el mundo se acaba? Hay que empezar diciendo que la película empieza a las 2 de la mañana cuando ellos ya salen de una fiesta O sea, iban desde la universidad hasta su casa ya vencidos desmalejados, tambaleándose O sea, ya la película es una declaración de intenciones Donde otras películas acaban, esta empieza Además tiene un punto como, que ya te parece como que ya está el alcohol agrio Y el hielo derretido, ya ni siquiera hay hielo en las copas Esa película, digamos que es la frontera entre lo pasivo, agresivo y lo agresivo directamente No es así ¡Ah! ¡Es guerra! A ver, es que hay una dinámica como de juego dialéctico durante toda la película Sí Entre Marta y George, Liz Taylor y Barton Juegan a eso, pero los jovencitos estos, que mi teoría es que son ellos como de jóvenes Intentan jugar a este juego dialéctico igualmente, pero no les sale bien No les sale, no les sale Deberíamos cambiar de tema Mientras que sí que asistimos a deshojar las capas de cebolla de la pareja jóvenes Y a enterarnos de la verdad de su matrimonio Los otros se quedan como empezaron O sea, nunca sabemos que es verdad y que es mentira Tienes mucha razón Ni falta que te hace saberlo Exacto Richard Barton y Liz Taylor llevaban solamente cuatro años juntos cuando rodaron esta película Fue un exitazo, porque claro, como que se vendió que era la relación que ellos mantenían en la realidad El espectador como Boyer asistió allí al desastre que seguro que era la vida de estas dos personas Lo que está claro es que la película cimentó el mito de pareja turbulenta Realidad o fantasía, George, de veras que te da igual Hay una cosa muy bonita y es que justo al comienzo se ve la casa La cámara va lentamente desde la casa hasta el edificio del campus donde están celebrando la fiesta Y cuando la cámara va la música es de terror Luego aparecen ellos ahí al fondo en profundidad de campo Entonces la música pretende ser dulce y romántica Pero antes has visto que el marco de la película es de película de rock zombie Tiene algo gótico y todo lo que ocurre dentro es un poco la psique de ellos Un poco Edgar Allan Poe ahí también Totalmente Mira, yo creo que la peli te viene a decir que cualquier relación al final es un poco tóxica Quieras o no Oh, me encanta haberte enfadado, creo que es lo que más me gusta de ti Después de una larga noche llega el amanecer Y claro, hay posibilidad de redención y de volver a empezar Y resaca La resaca redentora Ya este día La fiesta ha terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!